¿Quieres ser el primero de enterarte cuando haya video nuevo? ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil, presiona la campanita que está la de los suscriptores Hasta que quede con unas onditas como si estuviera sonando Ah, las dos rayitas a un lado Sí, ah, le están permitiendo a YouTube que les avise cuando haya video nuevo ¡Niños y niñas! Hoy vamos a tener un video diferente Se va a tratar de retos, ¿verdad que sí, mascarilla? Sí, vamos a hacer los bailes de Fortnite ¡Órale del videojuego! ¡Sí, es el videojuego! ¿Y cómo vamos a saber qué baile o qué onda? Por medio de una tómbola ¿De una tómbola? Sí, de una tómbola ¿Y dónde está la tómbola? Sí, todo ¿Eh? ¿Qué tómbola? ¡Qué tómbola tan máscara, eh! ¡Ya vean, ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean producción! Ahí están los papelitos, y vamos a sacar el primer baile ¿Qué opina Robot? Yo soy un robot ¿Está visto dinosaurio? ¡Listísimo! A ver, el primer baile que sale que tenemos que hacer todo es... Yo soy el robot El robot casi no le salió El buen dinosaurio Vamos por el segundo A ver, me llamo, me llamo A ver, me llamo A ver, ¿cuál es? Ahora, le toca sacar el papelito al dinosaurio A ver, a ver, a ver A ver, sacan los dinosaurios Aquí, ahí está Vamos a ver, ¿qué baile? Vamos a bailar todos juntitos ¡Mira nada más! A ver, vamos a seguir con el siguiente baile Sí, seguiste baile A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver ¿Qué baile le tocó al robot? Ahora le toca a Mascarín Ahora le toca a Mascarín Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Cansadísimo, cansadísimo, ¿eh? Jajaja ¿Qué voy? Jajaja Quédate yo no, dinosaurio Dice que sí Jajaja 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 Vamos a ver Jajaja 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 Miren qué baile me tocó El dinosaurio solo El dinosaurio solo A ver, échale Lo tiro el dinosaurio A ver el dinosaurio ¿Qué baile le tocó? Se lo va a bailar solito Ahora todos juntos A ver, vamos a ver El siguiente baile ¿Qué? Nada más, ni nada menos ¿Qué? Oye, es muy bueno, ¿verdad? Ya me estoy conectando Otro baile Otro baile Vamos a hacer A ver, yo creo que si le salió el dinosaurio Nos tocó hacer Este baile Vamos a seguir con la rima Vamos a seguir con la rima A ver, vamos a empezar Este buen inscrito Y este buen inscrito Es el baile de ¿Es el bufón? ¿Es el bufón? Sí, ven, ven A ver Moño ¿Qué? Nada, estamos grabando Los baile de Fortnite Espérate ¿Es el bufón que se pein? Ya bueno, dile que pase Que pase, dice manito Ve a mí, le roba, por favor Sí A ver, algo a ver Ganen el bufón Porque estamos haciendo los retos Vamos a esperar aquí El bufón Bueno, gándale Pues sí Te da un bufón Es un chasto Y unas papitas A ver, manita Lo que estamos jugando Estamos jugando ¿A qué más, Karin? No, 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 no Juego de... El Fortnite ¿Quién fue? Fortnite ¿Cómo ves dinosaurio? ¿Lo dejamos participar? Dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí ¿Y cómo sabes que dijo que sí? Sí, porque yo sé El diablo al dinosaurio Métale, ¿qué es el dinosaurio? A ver, ándale Sácalo, sácalo Tocó... Dame tu cosita ¿Cuál? Dame tu cosita ¿Cómo es? Dame tu cosita 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 ¿Qué es eso? ¿Te tocó? Te ve, tocó A ver, a ver Yo tengo la urna Mira ¿Qué es eso? Te tocó este baile Hippie Hippie Qué chistoso, ¿verdad? Aquí es el público ¡Otra! 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 ¿Dónde está? ¿La urna? ¿Dónde? Aquí está Aquí está Aquí está Ángela Soy mago De noche soy mago Otro papelito, otro vele seguido Ni modo, porque va llegando La Macarena La Macarena Como esta Ya, 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 ya Esa es mi tira en el videojuego A ver, cuídame la urna Para ver qué baile te tocó Y al bufón le tocó bailar el baile Eso, muy bien Vale, a ver, ¿cuál es con ustedes? A ver, primero el mascarilla Bueno, la mascarilla Y primero tú A ver, la tómpala, 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 tómpala Porque estamos bailando los bailes de videojuegos ¿Dónde? ¿Esta cómo se llama? Fulna Fulna A ver, cuídamelo para ver Ya más que a alguien le tocó bailar Órale ¿Cómo? Tómpala, mamá Eh, no se hagas de miedo Ah, no se sabe bailando No se sabe bailar muy todo ¿Voy a decirle hermanito otra vez? No, yo no, niños, ¿verdad que yo no? Sí, mira, es más, si lo haces, te dejo que fuentes a la bailoterapia en noche. A ver, a mí me tocó este baile. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Le va a dar un paro, muchachos! ¡Déjale el oxígeno! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡A ver! ¡Lápido, rápido! ¡Al revés! ¡A ver! ¡Dante Bufuñita, salió tan bien! ¡Ven, señor, aquí nos vamos a bailar todos! ¡Exactamente, todos! ¡Ole dinosaurio! ¡No como que no! ¡Dinosaurio no te vienes de bailar! Todos los niños te quieren ver bailar Los bailes de papá Sí, ámpele Ojalá eso es su misión, papá A ver, este es el último baile Oh, vete, miramos bien cansados ¿Pero qué quieren, muchachos? Sí Ya se acabaron los papelitos Pero bueno, niños, si quieren la segunda parte de este video Vamos a hacer un mani reto Si este video llega a los 4.000 likes, 4.000 me gusta Hacemos la segunda parte Sí, hermanito Y a que no se olviden aquí que nos comenten aquí en la caja de comentarios Quien lo hizo mejor, si el dinosaurio, mascarilla, manito o yo Qué chulo que bailé yo Muy bien, muy bien Y que no se olviden compartir este video, manito Y suscribirse porque es gratis Y no se olviden también picarle a la campanita Para que YouTube les avise cuando haya video nuevo Y recuerden de visitar nuestro Facebook oficial Como nos encuentran bien en Facebook Bien fácil, manito y mascarín, los manitos Es separado, no junto, manito y mascarín, los manitos Porque este video estuvo... ¡Buenísimo! ¡Buenos! 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 ¡Siguemos bailando! ¿Quieres festejarte en el mejor salón de fiestas infantiles? ¡Es mani manito! Recuerda que contamos con una daticueva Castillo de princesas Área de bebés Área de videojuegos con controles y kiné Laberintos Área de comedor Y contamos con la mejor perienda Así, solo comunícate a los teléfonos 3 14 0 4 0 2 47 Y 18 0 6 18 74 Porque están... ¡Buenísimo! ¡Sí!